Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 31 de mayo del 2024, vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy es Activo con caídas del 0,14%. Y bueno, como ya sabéis, pues cierre semanal y cierre mensual. Vamos con las tres acciones que más han subido en el día de hoy, como son SACIR, una subida del 1,59%. Grifols que sube el 1,46% y Repsol una subida del 1,14%. En las caídas encontramos a Fluidra, se deja el 2,70%, Acciona una caída del 2,48% e Inditex que se deja el 1,80%. Como siempre, os añadamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, comenzamos. Vamos a ver cómo es habitual el IBEX 35, en este caso, en velas diarias. Y bueno, ya sabéis que veníamos comentando que teníamos esta zona de soporte, la zona de 11,100 puntos. Exactamente sería más bien esta zona entre 11,100 y 11,150. Teníamos marcado en rojo porque era antigua zona de resistencia. Y bueno, ahora pasaba a ser soporte. El IBEX 35 llegaba a tocar la zona de 11,388 y de aquí, bueno, vino corrigiendo. Y como veis, bueno, detenía las caídas justamente en esta zona de soporte. Entonces nosotros vamos a seguir vigilando exactamente lo mismo que veníamos vigilando días atrás. Y va a ser zona de resistencia, esta zona de 11,388. Y primer soporte, que sería un soporte más cercano, zona de entre 11,100 y 11,150. Siguiente soporte sería esta zona prácticamente de los 10,800. Y luego como soporte importante, que venimos ya bastante tiempo comentándolo, sería esta zona entre los 10,500 y 10,600 puntos. Que también como veníamos comentando, también la media móvil 200 ya se viene acercando a esa zona. Así que reforzaría esa zona como zona importante de soporte. Vamos a verlo ahora del IBEX 35, en este caso, en velas semanales. Y bueno, como veis, pues realmente bastante bien lo viene haciendo, en este caso, el IBEX 35, ya desde allí, desde el año 2020, justo después de la gran caída en las bolsas en general por el tema de la pandemia. Y bueno, como veníamos repitiendo, en este caso, desde nosotros tenemos el canal de YouTube, que pensamos que podían rebotar las bolsas en octubre de 2022, como así acaba ocurriendo. Y también en octubre, en este caso, 2023. Y desde entonces, como veis, pues bueno, muy fuertes subidas para el IBEX 35. Y bueno, tendría las siguientes zonas de resistencia, como veis aquí en esta zona. En este caso, 11,160, que ya había superado. Y la siguiente zona, una vez superado esa zona, sería 11,854. Recordamos que, bueno, prácticamente sería zona donde nosotros tenemos objetivo alcista, a la zona de los 11,800. Que también veremos si se acaba cumpliendo. Vamos ya a verla en velas mensuales. Y nos ha dejado una vela también bastante interesante en este mes de mayo. Aquí, como íbamos comentando, sobre todo, me acuerdo perfectamente. Aquí ya comentamos en esta vela que nos dejaba, que era una vela bastante fuerte. Que nosotros pensábamos que, después de esta vela mensual tan fuerte, donde marcábamos justo en la mitad de la vela como zona de soporte. Ya comentábamos que, viendo estas fuertísimas subidas, no pensábamos que lo que fuese a hacer la bolsa es, digamos, luego a caer. Sino que esperábamos más subidas. Luego tuvimos tres meses prácticamente en movimiento lateral. Y luego tuvimos nuevamente otra gran vela blanca, que veis aquí. Y también comentábamos exactamente lo mismo. Marcábamos soporte, más o menos, en la zona de la mitad de esta gran vela blanca. Y también comentábamos que nuestra idea es que, después de dejar esta gran vela blanca, pues lo más probable es seguir viendo subidas y no ver caídas, en este caso en el IBEX 35. Son velas importantes. Y, bueno, en el último mes de mayo también nos ha dejado una vela, en este caso no es tan grande como las anteriores marcadas. Pero también es una vela interesante. Así que, bueno, nosotros ya comentábamos que la zona entre el 10.500 y 10.600 sería zona importante de soporte. Y también se podía marcar justamente la base de esta vela dejada en este mes de mayo, como también zona, en este caso, de soporte, la zona de los 10.854. Os recordamos que tenemos objetivo alcista, zona de 11.800 puntos. Y también ya para el largo plazo tenemos otro objetivo alcista, en este caso. Aquí tenemos el objetivo a 11.800. Y el siguiente objetivo alcista, que también veníamos comentando hace tiempo, sería esta zona de los 14.500 puntos. Que, lógicamente, veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Siempre hemos dicho que para cumplir ese objetivo alcista, pues pensamos que deberíamos, bueno, deberíamos esperar, lógicamente, que se acabe cumpliendo con el tiempo. Puede ser tranquilamente incluso años. Así que, bueno, nosotros tenemos ahí el objetivo pendiente y veremos si se acaba cumpliendo. Bueno, ya habéis visto el IBEX 35, vamos a pasar, como siempre ya sabéis, a comentaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Y si no llegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, como siempre os comentamos, si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y además yo os dejaré el enlace en descripciones. Bueno, antes de comenzar, viendo las tres acciones que más han subido en el día de hoy, simplemente comentaros que, bueno, finalmente Indra, que es la acción que tenemos en pantalla, donde habíamos marcado un objetivo alcista, la verdad que, como comentamos, muy potente, pues, como veis, la ha acabado cumpliendo. Lo comentamos, como veis aquí, prácticamente en el mes de julio o así del 2023, y como veis, por menos de un año ha acabado cumpliendo este espectacular objetivo alcista. Así que, lógicamente, nosotros una vez que marcamos el objetivo alcista, no sabemos si primero se acaba cumpliendo, se lo acabará cumpliendo, y segundo, en cuánto tiempo lo acaba cumpliendo. Tú marcas objetivos, pero nunca sabes en cuánto tiempo los acaban cumpliendo. En este caso, pues, como veis, pues lo ha cumplido bastante rápido, porque era un objetivo alcista muy ambicioso. Además, Indra ha llevado una subida espectacular en bolsa. Bueno, continuamos, vamos a ver a continuación las tres acciones que más han subido en el día de hoy, y la que más ha subido ha sido SACIR, una subida del 1,59%. Aquí tenemos SACIR, que tuvo fortísimas caídas, y sí que es cierto que, bueno, del año 2012, luego tuvo aquí un buen rebote y luego, bueno, continúa cayendo. Y nosotros marcamos este rango lateral, prácticamente, como veis, es un doble suelo, con objetivo alcista un poquito por encima de esta zona de resistencia de los 3,80. Exactamente sería objetivo alcista a zona de 3,88. Y también marcamos objetivo alcista, en este caso, por este triángulo marcado en verde, a la zona de 4,87, que veremos también con el tiempo si se acaba cumpliendo. Lo que es ya en el medio plazo, pues tenemos aquí, en este caso, a SACIR, hemos marcado esta directriz alcista, y mientras no la perfora y la bajada, nosotros seguimos considerando que lo más probable es seguir viendo subidas en SACIR. También veis como la media móvil 200 está claramente alcista, y bueno, en este caso, aquí tuvo prácticamente su último apoyo, luego ya se despegó mucho la media móvil 200, y ahora, bueno, tenemos cierto retroceso. Y cierto retroceso que comenzaba, como veis, en esta zona prácticamente de resistencia de los 3,80, muy cerquita, y acaba cumpliendo nuestro objetivo alcista. Veremos también, como comentamos con el tiempo, si lo acaba cumpliendo. Primera zona de soporte, la zona de la media móvil 200, luego ya zona prácticamente de los 3 euros, y luego ya zona de 2,55. Vamos ahora con Grifols, la segunda acción que más se ha subido en el día de hoy, una subida del 1,46%. Y bueno, ya sabéis lo que comentamos siempre con Grifols, siempre nos tiene esas dudas de a ver cómo realmente tiene las cuentas, no acaba de aclararse el tema del todo. Aquí también os comentamos, en este caso, cuando publicó sus cuentas, tuvimos esta impresionante caída, prácticamente del 35%, y ya os comentamos que justamente la mitad de esta gran vela roja fue la zona de resistencia. Aquí os marcamos esta zona de resistencia, y como veis, bueno, la acción empezó a caer, incluso perforando abajo a esta zona de 7,80, que era una zona importantísima de soporte. Tuvo un par de sesiones por debajo de ella, y luego la acabó recuperando, que eso siempre, como siempre os comentamos, suele ser positivo porque puede ser una falsa ruptura. Y desde aquí, pues bueno, viene haciendo máximos y mínimos crecientes, así que tiene cierta mejora en el muy corto plazo, pero como estamos viendo, esta zona de los 9,50, se le sigue haciendo las veces de importante resistencia. Aquí, como veis, sí que he conseguido superarla, pero luego en pocas sesiones, como veis, bueno, nuevamente por debajo de esta zona de 9,57, que nuevamente le está sirviendo de resistencia. Así que bueno, superar esa zona de resistencia de forma clara, pues sería tener cierta mejora en Grifols, y luego voy a superar tanto esta zona de 10,44, que sería hacer un nuevo máximo, y superar la zona de la media móvil 200. Por el contrario, si hubiésemos más caídas, Hyperfrag se la baja, justamente la zona de los 8, en este caso 8,01, pues como veis, pues se anularía esta pauta de máximos y mínimos crecientes. Así que la zona nuevamente importante que nosotros le vemos a Grifols sigue siendo la misma, la zona de 7,80 a 8,11. Eso con respecto a los soportes, como con respecto a la resistencia, siempre hemos comentado que aparte de superar la media móvil 200, nosotros consideramos que no habría cambiado nada en Grifols, mientras no consiga superar esta zona de resistencia de los 12 euros. Bueno, vamos a ver ahora Repsol, en este caso una subida del 1,14%, y bueno, como veis aquí el Sol en el corto plazo, pues seguimos en este caso por encima de esta zona de 14,74, que era una zona importante de soporte, antigua resistencia. Aquí podéis ver claramente cómo hacía de resistencia tanto en 2022, como aquí en tres ocasiones en 2023. Y luego finalmente, bueno, en 2023 consiguió superarla, pero luego, bueno, acabó nuevamente performando a la baja, volvió a hacer la zona de resistencia, fuertes caídas a esta zona de 12,81, nuevamente resistencia en esta zona de 14,74, finalmente consiguió superarla, ya parecía haber dejado atrás esta zona ahora de soporte, pero bueno, volvió a caer por debajo de ella, y nuevamente está por encima de esta zona, así que es una zona importante, aunque Repsol, como veis, la rompe con facilidad, pero bueno, toda esta zona que comentamos, zona de los 14,74 será una zona interesante para Repsol. También, bueno, habría que vigilar tanto esta directriz alcista, que aquí amagaba con performa a la baja, como la media móvil 200. Y como soporte, en este caso importante, que nosotros le hemos marcado a Repsol, sería en este caso la zona de 12,81, porque también, como podéis ver, desde esta zona de 2020, viene haciendo también máximos y mínimos crecientes, y en este caso, si performase a la baja esta zona de 12,81, romperíamos esa pauta, y dejaríamos de tener, por decirlo así, pues, un movimiento alcista para Repsol. Vamos con Fluidra. En este caso, es la acción que más cae en el día de hoy, una caída del 2,70%. Bueno, de momento no nos cree suceder nada grave a Fluidra, como también hemos contado, en este caso de 2022, viene haciendo máximos y mínimos crecientes, y, bueno, en este caso, lo que aquí estamos viendo, que conseguía superar esta zona de resistencia, 22,67, y hoy finalmente la ha perforado a la baja, y estamos reinando este hueco alcista. Veremos si finalmente la acaba cerrando, para ello deberíamos testear esta zona de los 21,72. Ahí sí que nos cerraría el hueco, tampoco que fuera nada muy negativo, por decirlo así, para Fluidra, aunque a veces a nosotros nos gusta que permanezcan los huecos abiertos. Y en este caso, bueno, tendríamos soporte de la zona de 21,42, y luego esta zona de 20,71, media móvil 200, y ahora sí, ahora sí, esta zona importante de los 18,83, ya que por favor a la baja, como hemos comentado, pues romperíamos el zapato también de máximos y mínimos crecientes. También vigilaríamos esta directriz alcista marcada de color verde. Y como resistencia, pues tendría ahora mismo esta zona de los 24,50. Si a superarse, pues bueno, tendría muchas otras resistencias por el camión, hasta intentar alcanzar la zona de máximos históricos, en este caso en zona de 34,64. Vamos con la siguiente acción, en este caso, ACCIONA, ACCIONA que se ha dejado hoy un 2,48%. Bueno, en este caso comentaros, ACCIONA, como veis, en el largo plazo, claramente alcista, así que es cierto, en el medio plazo bajista, trabajarnos aquí, tanto, como veis aquí, este rango lateral, con el objetivo bajista que acabó cumpliendo, como este hombro, cabeza de hombro también, que acabó cumpliendo el objetivo bajista. Y bueno, detenía las caídas justamente en esta zona de los 100 euros, zona de número redondo, zona psicológica, y de aquí, bueno, ha tenido, de momento, un buen rebote. Y bueno, para vigilar, sobre todo, la zona de la media móvil 200, que está tanto performando la alta como la baja, un día sí, un día no. También tienes que considerar que prácticamente está plana, cuando la media móvil está plana, es más fácil, por decirlo así, romperla tanto en un sentido como en otro. Y bueno, veremos si acaba superando claramente la zona media móvil 200, y ésta empezaría a girarse la alta, cosa que sería positivo. De momento, toda esta zona es zona de resistencia, así que habría que ver qué acaba sucediendo con ACCIONA. Primera zona de soporte, esta zona de 112 con 30, si lo perforo a la baja, podríamos volver a ver ACCIONA en zonas de 100 euros, que sería su siguiente zona de soporte. Y luego zona de resistencia, y sería interesante superar esta zona de 126 con 70. Y además aquí también tengo marcado esta, como veis, directriz bajista, también superarla sería positivo para ACCIONA. Y ya por último vamos con INDITEX, que ha dejado el 1,80%. Bueno, también espectacular las subidas para INDITEX, acabó cumpliendo nuestros objetivos alcistas que la hayamos marcado, había estado muchísimos años en este momento lateral, y ya comentábamos que una vez superado al alza, pues lo más probable es que acabase cumpliendo el objetivo alcista, que subiese bastante, pero lógicamente no esperábamos, como siempre os comentamos, con esta verticalidad y esta rapidez para cumplir los objetivos alcistas. Bueno, una vez cumplidos los objetivos alcistas que habíamos marcado, como veis aquí, tenemos ahora mismo, estamos vigilando este rango en INDITEX, la zona de resistencia, 46,18, zona de máximos históricos, y como soporte esta zona de 40,38. También podemos marcarle un soporte intermedio, en esta zona vamos a ponerlo exactamente en los 42,30. Así que bueno, de momento se está marcando un movimiento lateral, después de esta espectacular subida, y simplemente podemos vigilar que acaba sucediendo en este caso con INDITEX, se acaba perforando al alza zonas de resistencia, o acaba perforando a la baja. También vigilaremos, tanto la directriz alcista, como la media móvil 200. Así que bueno, muy interesante lo que está sucediendo en el mercado, y bueno, vamos a ver también cómo comienza a partir del lunes, el mes de junio. Así que bueno, este fin de semana, si acaso, para mañana sábado, prepararemos el vídeo, ya que es el principio de mes, vamos a preparar el vídeo de la cartera de 0 a 1 millón, ya que como ya sabéis, ahorraremos 335 euros, lo hacemos cada mes, y veremos cómo está esa cartera. Y el domingo, pues si me da tiempo eso, pues a lo mejor podemos hacer también el vídeo, si acaso, repasando nuestra cartera, nuestros últimos movimientos, y ya para el lunes, por la mañana, recordaros que, os haremos un vídeo, comentando todos vuestros comentarios, y vuestras dudas, así que no dudéis, valga la redundancia, de, dejarnos vuestras dudas, en comentarios. Bueno, como siempre un placer, y aquí os dejamos el discrimer, muchísimas gracias a todos, los que habéis llegado hasta el final del vídeo, por vuestra atención, como siempre se agradece, y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!